Música Nacido allá por las nueces, Turicato el municipio Estado de Michoacán, es la tierra de Dionisio Él no conoció a su padre, le tocó ser huerfanito Su madre fue muy valiente, cuando viuda se quedó Para sacar adelante, a sus hijos trabajó Haciendo muchos esfuerzos, adelante lo sacó Corría el año 2004, cuando él se fue para el norte Buscando una mejor vida, para él y para su gente Sabía que iba a ser difícil, pero se fue a probar suerte Él siendo un hombre de rancho, se tuvo que acostumbrar A la vida allá en el norte, y se puso a trabajar Extrañaba a su familia, pero se supo aguantar Dionisio Sorneomedrano, es un hombre muy tranquilo Nunca se mete en problemas, y sabe ser buen amigo Sigue por allá en el norte, extrañando a su ranchito Muchos dicen que en el norte, se hace dinero muy fácil La realidad es distinta, cuesta mucho acostumbrarse Pero quería mejor vida, y le tocó que adaptarse A los trece años volvió, a su Michoacán querido Quería ver a su familia, a su esposa y a sus hijos Y se vino a visitarlos, a la parota de Antijo Una de tantas razones, por las que se regresó A los Estados Unidos, fue porque ya no aguantó Ya quería ver a sus nietos, y por ello se arriesgó Aunque estuvo muy difícil, para cruzar la frontera Ya se encuentra trabajando, en las tierras extranjeras Le deseamos buena suerte, esperamos pronto vuelva Don Nicho el león de la sierra, de su México está ausente Pero nunca se le olvida, y lo tiene muy presente Y espera pronto volver, a reunirse con su gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!